Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando, voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me está costando más de lo... No, 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 no No, 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 no No, 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 no Cuando tendríamos la presencia en este momento de cuatro grupos, se nos anexa en el transcurso del tiempo, mientras que se hacen las actividades, el grupo de danza, el grupo de arte, la sultanita de Jipijapa, ellos están por llegar. Entonces, quisiera pedirle por favor un fuerte aplauso para los compañeros de CEDESA que están haciendo su ingreso allí, al igual que el compañero Nildo, parte de CEDESA, y ya van de la indignación. Asimismo, el grupo de Marimba, aplauso para el grupo de Marimba, Chonta, Cuero y Bambú, desde Guayaquil. Saludar también y recibir con un aplauso al grupo Progreso Juvenil de San Lago, que nos ha estado colaborando para este año en el festival, y que Belal, perdón, compañía de danza costeña de Don Trabuador, compañía de danza costeña de Don Trabuador, desde Guayaquil. Aplausos para ellos, por favor. Hermosos bailes, danzas, que nos van a hacer de estos campos para cada uno de nosotros. Los compañeros brigadistas, los compañeros miembros de la Policía Nacional, de silencio, de memoria de una persona que estuvo con nosotros desde el inicio del festival. Aplausos para nosotros. Aplausos Música Ahorita en este momento, los compañeros que están haciendo, están haciendo un ritual sobre pidiéndole gracia a la naturaleza por muchos de los productos que hasta la vez tenemos en todo un territorio inmenso. A vuestros ancestros, quienes lucharon incansablemente también por la sobrevivencia del pueblo, a los 526 años de lucha contra la opresión de los españoles, 526 años de resistencia indígena, 526 años de soportar tanto abuso y tantos desmanes en nuestro pueblo, en nuestra propia tierra. Aquellos que llegaron de otro continente acá, cayeron más bien perjuicio, explotación de los recursos y hasta hoy en día siguen explotándolo, con sus coimas siguen engañando al pueblo, dejando aquellos papeles verdes cuando ellos se llaman el producto, aquel producto que es la materia prima y nos dejan contaminado. Eso es la lucha de toda América en contra del capitalismo. Y hoy, en memoranza de aquellos que han luchado, seguimos continuando por la lucha de nuestra América y despojarnos de aquellos capitalistas, de aquellos que buscan la opresión y sacarnos el jugo a los habitantes nativos de los pueblos aborígenes. Señores, pido la colaboración de los niños también aquí presentes, porque los niños son el futuro del mañana, para que esas raíces se mantengan fuertes y así mantenernos a futuro. Señores, padres que están aquí y tienen a sus niños, por favor, dejarlos participar. Inicio, pidiéndoles siempre a los cuatro elementos fundamentales de la vida, la tierra, la pachamama, aquella madre que nos da la vida, junto con otros elementos como es el fuego, el aire y el agua y todos sus componentes que existen en la naturaleza. Hoy en día, con estos niños que tenemos aquí presentes, vamos a sembrar algo, esa idea de constituir y seguir adelante con el rescate de nuestra identidad, de nuestra cultura, porque un pueblo sin identidad y cultura no es nada. Debemos mantener, lucharlo, llevarlo consigo y transmitir a las diferentes generaciones que vengan a futuro. En sí vamos a poner a vuestros ancestros, le vamos a brindar aquí algo de lo que ellos nos sostienen también, para que ellos se sientan también contentos y los recursos se mantengan. No dejar que los exploten otros, sino el pueblo para el pueblo. ¡Gracias! 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 salud para el pueblo, librarnos de todas esas enfermedades, de las grandes contaminaciones que tenemos y seguir adelante en armonía, en paz y tranquilidad y aquellos que venden la conciencia infantil, la conciencia del pueblo sean también juzgados en algún momento como aquellos corruptos que son los que también permiten la confaginación y el robo de la riqueza de un pueblo señores y señoras, vamos a dar inicio al fuego y es así donde, de acuerdo a las investigaciones sociológicas nuestro territorio de Salagro trae vestigio sobre la vida del hombre en este territorio la acción, la culminación y la acción el estado de Salagro trae vestigio, la acción, el robo de Salagro trae vestigio, el robo de Salagro trae vestigio Música Representante del grupo Alas de Colibrí, que desde el Chone nos va a estar deleitando el día de hoy. Música